Mucha atención que se dilata la posibilidad de tener un fallo a corto plazo sobre la despenalización total del aborto. Rocío Franco, ¿por qué razón? Porque ante la sala plena de la Corte Constitucional acaban de ser radicadas dos solicitudes de recusación en contra del concuez Juan Carlos Senado para que sea apartado de la discusión con respecto a la despenalización total del aborto pedido en una demanda. Según las personas que llegaron ante la Corte Constitucional señalan que Juan Carlos Senado se refirió en medios de comunicación a este tema. En uno de ellos señalan, creo que hay una posición ideológica en cada ser humano, yo estoy a favor del aborto. Fue una de las afirmaciones que supuestamente hizo Juan Carlos Senado y que le han puesto a disposición de la sala plena que deberá estudiar en una nueva discusión este tipo de situaciones sobre si él debe quedarse o debe salir. El exmagistrado Alejandro Linares también fue apartado por referirse al mismo tema en medios de comunicación. Desde el norte de Bogotá, Rocío Franco, Noticias Caracol.